¡Muchísimas gracias, amigos! Y como todos los días, nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas de nuestro público asistente. ¡Pregúntele al doctor! ¡Vamos para allá! ¡Hola! ¿Quién tiene, señora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. A la orden. Dígame usted. ¿Es normal amanecer en la madrugada con el corazón acelerado? Hay que ver si es que uno, por ejemplo, se despierta en la mañana. Lo normal es despertarse calmado, tranquilo, ir abriendo los ojitos. Eso es lo normal. Pero existen una serie de causas que pueden hacer que uno se levante asustado, con taquicardia, como si hubiera corrido una maratón. Uno de esos temas es, por ejemplo, una baja presión arterial. ¿Por qué? Porque el cuerpo ve que estamos con baja presión. Entonces el corazón, el cerebro le dice al corazón, late más rápido porque nos vamos a despertar. Por lo tanto, necesitas más presión arterial para poderte despertar bien. Y esas son las causas. Lo otro puede ser utilización de algunos fármacos antes de dormir. Fármacos para el asma, fármacos de estos que pueden dar taquicardia. Y lo otro que todos hemos pasado alguna vez, señora. Pesadillas y esos terrores nocturnos que nos pueden perseguir ahí por algún sueño. O el mismo estrés que dice, todo lo que tengo que hacer en la mañana y no he avanzado nada. Y eso te angustia y por eso uno se despierta así. Lo ideal, señora, si es que esto continúa en el tiempo, hay que pedir ayuda. Porque el insomnio y la no dormido, despertarse alterado, puede ser signo de que se esté cultivando una depresión. Entonces pedir ayuda es importante porque nos puede ayudar a detectar a tiempo eso que nos está molestando. Gracias, doctor. Muy amable. Encantado, señora. Muy amable. Gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? A la orden. Dígame usted. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de hígado? No es fácil detectar un tumor de hígado o un cáncer de hígado si es que no hay antecedentes previos de enfermedades que generen cáncer de hígado. Por ejemplo, una hepatitis B que se sabe que puede llevar a la cirrosis y de la cirrosis llevarnos al cáncer de hígado. O una hepatitis ya determinada que nos podría llevar a eso. Entonces uno se hace chequeos previos. Pero hay algunos signos que sí nos pueden ayudar a determinar enfermedad hepática en general. Pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos por compromiso del estado general. Y finalmente ictericia, o sea, coloración amarilla de piel, ojitos y mucosa. Esos son los signos principales que yo le diría. Pero como le digo, generalmente ya la enfermedad está un poco avanzada. Muchas gracias, doctor. A usted, señora, muy amable. Gracias. Otra preguntita. Hola, bienvenida, señora. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Si dejo de tomar desayuno en las mañanas, ¿me ayuda a perder peso? Cuando uno come el desayuno en la mañana, acelera el metabolismo. Y al acelerar el metabolismo, quemamos más grasa, más calorías, más cosas. Entonces, si uno no toma desayuno, lo más probable es que vaya a comer a las 10, a las 11, a las 12, y al final no ayuda a perder peso. El desayuno es importantísimo. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Para poder bajar de peso, hay que tomar desayuno. Muy bien. Gracias. Otra preguntita. ¿Cómo está? Bienvenida. Señora. Doctor, ¿qué puedo evitar si tengo una gripe fuerte? El doctor seguirá respondiendo todas sus preguntas después de la pausa. ¡No se mueva! América Televisión. GD Producciones. ...guerpe fuerte. Evitar corrientes de aire. Cambios bruscos de temperatura. Evitar aire acondicionado. Comer, tomar abundante, abundantes líquidos, hasta por aburrimiento, cositas tibias y calientes, para fluidificar secreciones. Descansar. Descansar. Tratar de no ir a trabajar. Y el refrio no se va a curar con antibióticos. El refrio se va a curar mejorando la condición de nuestro estado, de nuestro físico, de nuestro cuerpo. Comer sano, saludable. Descansar, tomar abundantes líquidos. Y como le digo, evitar corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y no hacer irresponsabilidades. Lo peor que hay, señora, es un refrio mal curado, porque ese refrio es peor que el refrio inicial. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Señora, la dejo con el micro. Un segundito, nosotros nos vamos para acá. Muy bien, amigos. Y como siempre, solamente tres palabritas para recordar el programa que hemos tenido hoy. Hemos hablado de la histerectomía, señora. Una decisión que usted y su pareja deben tomar junto al cirujano que la vaya a operar. No debe salir de ese consultorio sin tener todo absolutamente claro en su cabeza. Es una decisión que no solo va a depender de usted, sino del futuro de su familia. A veces hay que cortar por lo sano, señora. Si usted ya tiene varios hijos y tiene una enfermedad severa en el útero que no la deja vivir con tranquilidad, lo más recomendable es una histerectomía. Retirar el útero. Siempre me he sentido un poquito identificado con esas sensaciones que podemos percibir gracias a lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Y en eso, los órganos de los sentidos son algo fundamental. Vemos, olemos, saboreamos y podemos sentir a través de la yema de nuestros dedos el contacto que tenemos con el mundo. Pero además, existen algunas enfermedades que afectan justamente los órganos de los sentidos. Por ejemplo, pérdida del olfato podría ser un aviso que nos está dando la enfermedad de Parkinson. Pérdida del tacto, insensibilidad en la yema de los dedos podría estar tratándose de la diabetes. Pérdida del gusto podría ser un tema de reflujo gastroesofágico. Y así, señora, perderemos lo que nos contacta con el mundo, los sentidos. Finalmente, señora, muchas personas creen que tener los dientes chuecos es solamente una cuestión de estética. Pero, ojo, no. Los dientes están para masticar. Y si no están bien ocluidos uno de arriba con otro de abajo, no están haciendo su función. Eso nos puede generar dolor, mala alimentación, incluido mal aliento. ¿De acuerdo? Señora, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Y agradecemos también, asimismo, la visita del Club de Amigas Unidas de San Juan de Miraflores, que nos acompaña. Muchísimas gracias, señoras. Señora, mañana no se pierda síntomas de anemia en la mujer. Por motivos como, por ejemplo, una menstruación abundante. Muy frecuente y muy común. No se lo pierda. Hasta mañana. Nos vemos. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a nuestro público asistente. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Que le vaya muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, chao. ¡Uy, bróster! ¡Me muero! Chao, chao. Gracias. Adiós. Hasta luego, señora. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Lindo programa. Gracias, chavita. Hasta luego. Hasta luego.